el brillo dinero tú sabes que lo tengo el brillo dinero tú sabes que lo tengo el brillo dinero tú sabes que lo tengo está caliente en la calle con mi gente estoy candente en la noche yo no duermo dale prende prende yo soy diferente entiende entiende yo soy la patrona la presidente yo soy la patrona ven aquí ven ahora yo lo hago yo sola me llaman la doctora yo soy quien mando siempre trabajando sigo cantando yo por el brillo dinero el brillo dinero tú sabes que lo tengo el brillo dinero tú sabes que lo tengo está caliente en la calle con mi gente estoy candente en la noche yo no duermo dale prende prende yo soy diferente entiende entiende yo soy la patrona la presidenta yo Pues como os comentaba hace un momento, esta semana en la Escola Cornuria tenemos a la representante, la responsable de Feminismos de Izquierda Unida de Castilla y León para hablarnos de la moción que se está presentando ya en la mayoría de ayuntamientos de Castilla y León, donde se puede, para exigir el cierre de los prostíbulos y, por supuesto, exigir políticas activas por la abolición de la prostitución. Yolanda Rodríguez, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en la Escola Cornuria. Gracias a vosotras, siempre. Cuéntame, ¿cómo ha surgido? La moción, la tengo aquí delante, se hace un poco al hilo de la petición de la ministra de Igualdad de que cerraran los burdeles porque eran focos de contagio, pero supongo que Izquierda Unida, por lo que veo en la moción, que la colgaremos en nuestra página web también, lo que hace es ir un poco más allá y aprovechar la coyuntura para pedir la abolición de la prostitución. Cuéntame un poco cómo sale esto y cómo está yendo la presentación de la moción en diferentes ayuntamientos. Pues muy bien, gracias. Mira, la pandemia había decretado el estado de alarma, el cierre de locales de ocio porque en este país no figuran legalmente como prostíbulos, se acogen a locales de ocio y la vuelta a la llamada falsa normalidad, bueno, cuando desaparece el estado de alarma, pues todos los locales de ocio se vuelven a abrir. Se detectan contagios y situaciones de desprotección por parte de las mujeres que están en estos locales que son víctimas, evidentemente, de la prostitución y de la trata, de la explotación sexual y en Castilla y León, al igual que en otros sitios, tomamos la iniciativa de demandar al gobierno de la Junta de Castilla y León que tiene competencias para que cierre, vuelva a cerrar esos locales de ocio y, además, que no quede en algo puntual, sino que esto lleve al cierre definitivo de todos los prostíbulos, casas de prostitución, los pisos… Una pregunta, Yolanda, porque cuando se hizo la petición por parte del ministerio, hubo comunidades autónomas que cerraron, sin más, o sea, que cerraron los prostíbulos en Cataluña y en Castilla y a la Mancha, creo que fue, en Castilla y a la Mancha, sí. En Castilla y a León no se cerraron, de hecho, no sé si están abiertos todavía. Están abiertos porque la Junta de Castilla y León, primero, no reconoce que existan, es decir, la respuesta del vicepresidente es que no podía obligar al cierre de prostíbulos o clubs de alterne porque eso no está recogido en las licencias, ¿no? Bueno, esto es primero una tomadura de pelo a todas las víctimas y, desde luego, a las mujeres y a la población en general cuando estaban recogidos en este momento, que en Castilla y León, como clubs, hay 280 y León, Valladolid y León son las dos provincias que más tienen, aparte de los pisos que hay, asientos y los conocen más. El presidente de Castilla y León argumenta y mantiene que en Castilla y León no existen los prostíbulos. Bueno, esa fue su primera declaración ante nuestra exigencia pública, primero, y la segunda fue que aplicaría las medidas sanitarias, al igual que en el resto de los espacios de ocio, es decir, siguen abiertos. Siguen abiertos porque Castilla y León ahora mismo no es una de las peores zonas del COVID y ahí se agarran para no cerrar. Y esta es una moción que se está presentando a nivel municipal en los ayuntamientos. ¿En qué ayuntamientos se ha presentado ya? ¿En cuántos? Y más o menos en ciudades grandes, porque me parece que Segovia ya también la presentó y se aprobó. ¿Y cómo está siendo acogida la moción, no solo por los grupos que la presentan de Izquierda Unida, donde haya coalición, sino por el resto de grupos políticos? Bueno, Segovia es una capital de provincia, no es muy grande. Castilla y León es muy dispersa, pero es capital de provincia. Es el primer ayuntamiento que debate la moción y la prueba, PSOE-Izquierda Unida. Y después hay ayuntamientos más pequeños. En el resto de capitales se ha presentado la moción, pero todavía no ha ido a debate. En algunos, Izquierda Unida no tiene representación. Entonces, lo que lo enviamos y la vamos a presentar, intentando que sea el mayor número de ayuntamientos, aún no teniendo representación, porque estamos convencidas de que habrá otros grupos políticos que lo asuman como suya. Evidentemente, el rechazo a las mociones viene de parte de la derecha y del PP Ciudadanos y en algunos sitios, que son pocos, pero que ya existe de la ultraderecha del partido de Bosch. Es decir, aquí, fundamentalmente, quien apoya estas mociones o las hace suyas, porque en el momento que llegan a los ayuntamientos, aunque la presente Izquierda Unida entendemos que esto es un trabajo de todos los grupos, son candidaturas municipalistas, como la de Palencia. Ganemos Palencia presentó la moción y fue aprobada en Palencia también con el voto del Partido Socialista. Y el Partido Socialista y Izquierda Unida, donde se tejen y se han construido, en mayorías, aunque no estén gobernando, pero sea mayoritaria la presencia de estos grupos, pues las mociones salen adelante. Yo creo que es una necesidad y, sobre todo, en estos momentos donde hay que seguir manteniendo que el feminismo es abolicionista. Totalmente. Y Izquierda Unida sí lo ha defendido históricamente en todos los sitios. Y una pregunta, estamos en la semana del Día Internacional contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual. Queremos saber un poco, que nos expliques, pues supongo que será parecida, pero claro, Castilla y León, como tú bien has dicho, es una comunidad muy dispersa, parece que nunca pasa nada, parece que nunca se dan las noticias, no son ciudades pequeñitas y tal, pero ¿cuál es la situación de las mujeres prostituidas en una comunidad como la vuestra, que casi nunca es noticia por nada y que parece que nunca pasa nada, pero que evidentemente hay prostitución, hay prostíbulos, hay mujeres prostituidas, hay trata, y qué tipo de políticas, además de emociones como estas que son tan importantes, se están intentando llevar? Bueno, desde los grupos, evidentemente, desde los grupos políticos, se están planteando líneas y posiciones estratégicas y que vayan primero en el apoyo a las víctimas y que no puede ser solamente el cierre de los prostíbulos, tienen que ir acompañadas de otra serie de medidas que son muy importantes y, sobre todo, de garantizar su situación vital. En Castilla y León hay prostitución, como en este país es el primer consumidor de prostitución, el país entero, y nosotras en las estadísticas somos la media para todo, es decir, no hay, y hay la lucha que se ha entendido desde las instituciones, desde los gobiernos, evidentemente, primero, hay una absoluta connivencia porque son ingresos, ingresos fiscales, está la ley y la modificación del Código Penal en el año 95 y después en el 2015, permite que, de alguna manera, los prosenetas y los traficantes de mujeres tengan cobertura legal. En la institución como tal, ni los gobiernos, ni los ayuntamientos, a excepción de algunos que están adscritos a la ley de municipios libres de trata, pero que tampoco aplican muchas políticas. Sí, no, eso es verdad, porque yo conozco muchos municipios que están adscritos a esa moción y no, y así, la votan, la aprueban y ya está, no se traduce nada. Sí, eso es, después el movimiento feminista y los grupos tienen que estar muy encima de ellos. Aquí lo que ha habido históricamente es un poco de actuación por parte de la policía, pero en lo referido a la trata, desmantelamiento y cierres, pero dejan a las mujeres en una situación de precariedad y de indefensión absoluta, ¿no? Y además porque, claro, las obligan, y eso es algo que la ley va a tener que empezar a anular, que se conviertan en denunciantes y eso pone en peligro su vida y su seguridad, ¿no? Entonces, el abolicionismo es imprescindible, pero una de las cosas que habrá que empezar a hacer es que no está reconocida ni por el gobierno ni por ninguna institución autonómica hasta donde yo conozco la prostitución como violencia machista, que eso es lo que puede abrir la puerta y eso es una asignatura pendiente en este país, evidentemente. Sí, lo que vienen siendo políticas abolicionistas efectivas, ¿no? No todo se trata de reformar leyes, sino que a veces hay que hacer políticas y sobre todo, supongo que vosotras lo que estáis buscando con este tipo de cosas, porque además en la moción uno de los acuerdos es habilitar recursos y alternativas habitacionales para mujeres en situación de prostitución que lo requieran y también incluir como beneficiarias dentro de la renta garantizada de ciudadanía a las personas en situación de prostitución. Al final lo que estáis pidiendo es lo más importante, que se pongan recursos a disposición públicos, a disposición de la reparación de esas mujeres que han sido esclavas sexuales en territorio nacional y que el Estado no ha sido capaz de garantizar sus derechos. Ninguno, sí, eso es. Está clarísimo, es decir, no solamente se trata de perseguir y de tipificar delitos, y el prosenitismo evidentemente es uno, sino las mujeres que quedan desprotegidas, que son víctimas y además que la prostitución tiene mucho que ver con las clases sociales, son mujeres pobres quienes son prostituidas y esclavizadas en esta sociedad. Y nadie ha ganado por evitarlo, además, o sea, hay que decir, están ahí, nos miramos para otro lado, lo que a mí me gusta de vuestra iniciativa es que se reconoce, pues eso, que no es que el Estado tenga una dádiva con estas mujeres, porque mira, porque las tiene que ayudar, es que realmente sería una deuda, porque el Estado en el que estaban no ha conseguido protegerlas de las situaciones en las que estaban, han estado viviendo de total vulneración de derechos humanos. Claro, y de auténtica situación de esclavitud, porque la prostitución es una esclavitud, no deja de, no es otra cosa. Y además está claro que por un lado hay que perseguir a los prostituidores, a los esclavistas, pero a las mujeres hay que garantizar condiciones, por un lado, de habitacionales, muchas viven en los pisos, en los locales de alterne, son también su lugar de vida, son carne humana de mujeres, evidentemente en el mercado 24 horas al día. Y el tema de que se las reconozcan las prestaciones, en un principio la prestación mínima, que aquí en Castilla y León existe una prestación para todas las personas que no tienen ingresos, con todos los requisitos y todo lo que implica de sufrimiento para cualquier persona. Y para estas mujeres que están más desprotegidas y que son más vulnerables, muchos requisitos que a veces no pueden cumplir. Lo que pedimos es que se aplique de manera directa y que cubra a todas las mujeres que lo soliciten el acceso a ellas, el acceso a esta prestación. Y después, evidentemente, el tema de fomentar políticas de empleo y de inserción. Si esto no va acompañado de medidas efectivas y medidas efectivas, yo recuerdo que tendrán que ver con algo de poner otra vez en el debate el famoso pacto de Estado contra la violencia machista, que ni se ha aplicado bien, quedó en meras declaraciones. No, y además que ya pasaron casi 15 años y todo lo que pasa tanto tiempo hay que revisar, obviamente. Las cosas que se han hecho bien, bien, pero las cosas que no han funcionado, pues hay que ponerlas sobre la mesa y reformarlas. Y no pasa nada. No, no, eso es todo lo contrario. Yo creo que esta sociedad avanzará cuando más avancemos en derechos, en igualdad. Y, evidentemente, las mujeres debería de ser un escaparate donde se mirase cualquier sociedad que se denomina democrática, ¿no? Muy bien. Pues, Yolanda Rodríguez, responsable de Feminismo de Castilla y León de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí estamos desde luego en vuestra casa por nuestro altavoz para lo que queráis contarnos. Y esperamos que tengáis mucha suerte, que la promoción se apruebe en muchísimos ayuntamientos y que las medidas que se recogen se lleven a cabo. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotras siempre, a vuestra disposición. Venga, un abrazo. Un abrazo.